Música Muy buenos días amigos televidentes De verdad que mundo fascinante el mundo agrícola y ganadero que hemos desarrollado en perfil agropecuario Vamos a ver una experiencia exitosa en Monte Carmelo en el Tocuyo Sobre lo que es la explotación de la ganadería de leche y la parte avícola Quédense con nosotros para que vean un programa de óptima calidad Vamos a conversar con el amigo Diego Cordero Quien es ingeniero y también es el encargado de todo lo que es la planta de desarrollo de esta finca productiva Monte Carmelo aquí en el Tocuyo Para que nos diga sobre la visión y la misión que cumple Monte Carmelo Buenos días Buenos días Fernando, amigos televidentes En primer lugar para nosotros un honor tener este programa aquí el día de hoy Y bueno pues nosotros tenemos como visión clara el crecimiento en el ramo agropecuario Motivo por el cual ves estas instalaciones y estas inversiones importantes que se están haciendo Para el desarrollo de la unidad de producción Actualmente estamos muy enfocados en la producción lechera Como ven al fondo animales de muy buena genética Tenemos Holten, Jersey y Carora Haciendo unos cruces pues convenientes para la zona Ustedes están en la búsqueda del trihíbrido De manera que ese cruce genético que le hace el choque de sangre le permita una mayor productividad Y por ende una mejor rentabilidad Correcto, mayor productividad y rentabilidad Dado a la resistencia que buscamos con ese trihíbrido La resistencia a la zona Es una zona muy agradable para el confort de los animales Y los rendimientos en leche en promedio son muy buenos Muy por encima de muchas otras experiencias Y en la parte avícola tenemos un desarrollo bastante acelerado Buscando abastecer o llegar al consumidor de una manera mucho más económica Para que tengan acceso a la proteína de más bajo costo Hasta ahora a nivel nacional Estos huevos que ustedes producen aquí es solamente para consumo del municipio Morán Claro, tratamos de llegar con mayor fuerza a la parte local Pero si trascendemos un poquito más allá del estado Lastimosamente la producción es poca para la demanda que hasta ahora tiene el mercado Hay un déficit de huevo a nivel nacional muy alto Es por eso que nosotros seguimos trabajando día a día con las mejores técnicas Creciendo en este sentido A eso te iba a preguntar O sea, no se detienen Sino que el avance de crecimiento es mayor Debido a que la exigencia para producir más es también mejor Claro, la visión es crecer hasta donde nos permitan las condiciones Ahorita actualmente estamos haciendo otro galpón Un número importante de animales que van a atacar el déficit que hay hasta ahora Queremos crecer Queremos crecer, seguimos creciendo E implantando nuevas técnicas Nuevas herramientas que nos hacen el trabajo más fácil ¿Eso es confianza en el país y confianza en lo que ustedes están realizando? Confianza en lo nuestro, lo defino yo Confianza en que sí podemos, sí podemos hacer producciones muy, 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 muy productivas No solamente nos podemos enfocar en genéticas extranjeras Ni en experiencias extranjeras Que ya no hay que buscar a Dios por la rama Sino precisamente con las nuevas tecnologías que hay hoy en Venezuela De transferencia de embriones Ustedes pueden lograr un animal de óptima calidad Sin buscar aquella vaca suprema De 50, 60 litros Que es inviable mantenerla Sino la de 15 litros que es manejable Claro, inviable mantenerla y que ella sobreviva a estas condiciones Sin embargo, tenemos experiencias de vacas de 35 litros, 40 litros Lógicamente fuera de lote Pero sí hay, sí hay muy buenos, muy buenos promedios en rendimiento del lechero También hemos incursionado en el ramo ovino Donde también estamos trabajando con genéticas de otros países Buscando también atacar esa parte del mercado Que es muy necesaria La carne ovino es muy demandada Y bueno, ahí vamos, creciendo poco a poco En esta parte, ustedes han sabido combinar esta experiencia de agrotécnico Pero también con el personal que ustedes han preparado Para tener mejores resultados Es una cosa viable Claro, claro Y va de la mano el trato que se les da al personal Buscando siempre ayudarlos Que ellos estén en las mejores condiciones posibles Eso es lo que buscamos, que el personal esté a gusto Para que se prepare y conozca realmente la importancia De que su trabajo produzca resultados Ustedes no solamente les preocupa el salario del trabajador Sino la parte social Y ahí ustedes contribuyen con el trabajador De manera que se siente más identificado con Montecarmelo Eso es correcto Acuérdate que lamentablemente hay déficit a nivel salarial Y buscamos atacar un poquito No es mucho, no le solventamos la vida a todo el mundo Pero sí buscamos Estamos en la búsqueda constante del bienestar del trabajador Esa es la visión de nosotros como empresa Montecarmelo definitivamente no se detiene Sino que va para adelante Al contrario, nosotros tenemos las mayores ganas Las mejores intenciones de seguir creciendo En los diferentes ramos que manejamos hasta ahora Qué bueno, qué bueno Así es como se construye un país Con paz, tranquilidad y seguridad Para producir más y mejor Y que nuestros productores puedan invertir en el campo Vamos a apoyar a nuestros productores Recordemos que es en el campo donde se siembra El futuro de Venezuela Y tenemos que brindarle el apoyo A nuestros productores del campo Vamos a una pausa comercial Y regresamos con más de Perfil Agropecuario Ya regresamos Agricultura, ganadería, siembra, cosecha Son labores necesarias para el sustento de la vida cotidiana De la mano de Fernando Davis Conoce los detalles y procesos De los que se dedican día a día A cultivar un país Perfil Agropecuario Domingo 10 de la mañana Por Televen tu canal Vererán Tractor Siga apostando al crecimiento de la producción nacional En alianza perfecta con el Banco Internacional de Desarrollo Te ofrece un mecanismo de financiamiento único En todas sus maquinarias agrícolas Con 30% de inicial Y 24 meses de financiamiento Maquinarias ideal para tu producción Forma parte de este programa de financiamiento Ideal para ti En Mediantrega Sabemos que la salud de tus animales Es lo más importante Es por eso que te ofrecemos Un amplio stock de productos veterinarios Para que tus animales se mantengan sanos Y puedan alcanzar niveles óptimos de productividad Desde multivitamínicos y minerales Antibióticos, desparasitantes Baños contra ectoparásicos Y productos para mascotas Comuníquete con nosotros Y forma parte de nuestros aliados comerciales A nivel nacional La importancia de atender a un becerro Desde el primer momento en que nace Es fundamental en todo tipo de explotación Y en este tipo de explotación De ganadería de leche Más aún porque ese animal Va a la producción de leche Conversemos con el amigo Gregorio Angulo Alias Goyo Como lo conocemos comúnmente Para que nos hable Sobre la importancia De los becerros Buenos días Goyo Buenos días Fernando Y gracias por la oportunidad Que nos da aquí en Monte Carmelo Ella cuando pare Nosotros tenemos dos días Con la vaca Para que le dé el calotro Directamente Ella al becerro Durante dos días Hay algunos que acostumbran A quitarle inmediatamente El becerro a la vaca Y criarlo aparte Ustedes le dejan tres días Nosotros acostumbramos Dejarlo tres días Para que se mame el calotro Directamente de la madre ¿Por qué una diferencia Al que se lo quite Y a ustedes que se lo dejan? ¿En qué se benefician más? Nosotros lo beneficiamos Porque el animal Se mame el calotro Y no se lo damos la leche Directamente de las otras vacas ¿Qué importancia tiene Que el animal Consuma el calotro Inmediatamente? Es muy importante Fernando El control del calotro Porque ellos tienen que Tomarse el calotro Por lo menos Los tres primeros días Sino que hay muchos Que cuando nacen Se lo quitan El mismo día ¿Por qué? En el calotro Va toda la inmunicencia De la vaca Que ustedes les han dado Antes al parto En la preparación Del preparto Y de manera que La única forma Que le llega al animal Es a través del calotro Para que el calotro Se lo tome Cuando se lo die Es muy perfecto Y después entonces Que han consumido Bastante calotro ¿Hacia dónde van? Así la traemos Para esta zona Para las jaulitas Aquí duran Jaulas individuales Como usted lo está viendo acá Ellos aquí Toman Seis litros De leche diaria Tres en la mañana Y tres en la tarde Tienen un buen manejo Que usted está viendo Aquí en la jaula Ya preparándolo Al consumo De pato Después a los 15 días Que están aquí Acostumbramos Darle el pato A los 15 días después Y alimento A voluntad de ellos ¿Cuáles son Los primeros auxilios O las primeras necesidades Que hay que hacer Cuando nace el becerro? Nosotros lo primero Que hacemos Cuando nace Es cortarle el ombligo Y ponerle su yodo Al ombligo Y curarlo Y darle muy buena asistencia Porque ahí es el que nos va a dar la leche El día de mañana Y ese proceso de levante Del tiempo que dura En la becerrera La alimentación Juega un papel importante Sí, bueno Es muy importante La alimentación Porque Porque ahí es donde Mucha gente descuida al animal Como no está dando nada Entonces no le pone importancia A la parte nutricional Del becerro Y ahí es donde Debíamos ponerle más atención Al animal Porque ahí es donde El más se lo necesita Para hacer el crecimiento Y ahí es donde se ve La productividad que va a tener Ahí es donde se ve La productividad más adelante Al momento de que hace tiro Cuando los primeros tres meses Están aquí Porque después Que uno lo pasa De los tres meses para adelante Ahí es donde Ellos van a mejorar el crecimiento Y ahí como se dicen Por ahí Después del ojo afuera No vale Santa Lucía Si ellos pierden Tres meses aquí Que no se venga la asistencia Después no vale No vale nada Y después de esos tres meses Entonces ya ellos pasan A otra etapa más importante Bueno ya Después de que ellos cumplen Los tres meses así Como usted lo está viendo aquí Ellos lo llevamos a otro sector Ya lo manejamos Seguimos el manejo bien Y ahí por lo menos Le siguen comiendo su alimento Y al menos ya ha pasado La parte de peligro Ya han pasado la parte de peligro Que son los tres meses Que ellos duran aquí Señor Fernando ¿Y cuánto tiempo dura Esa becerra Para empezar la producción? Bueno nosotros aquí Hemos tenido La hemos llevado A 350 kilos Ya en 14 y 16 meses Seguimos hablando De ganadería Esta vez Con el amigo Juan Torres Quien es médico veterinario Para que nos hable De la importancia Del confort de los animales Y el estrés calórico Buenos días Juan Buenos días Señor Fernando Gracias por la invitación Nuevamente Para hablar un poquito Del confort Y el estrés calórico Nos encontramos En estas instalaciones Las cuales Como pueden observar Tienen un techo De más de 7 metros de altura Lo que hace Que la radiación solar No incida Tan directamente Sobre los animales Y logren controlar Mejor su temperatura Corporal Además de Una cama Que la manejamos Con concha de arroz Y arena Que le permite A los animales Sentirse confortables Y echarse en un lugar Bastante seco ¿Por qué La importancia De controlar El estrés calórico? El estrés calórico Es muy importante ¿En qué incide? Ok Incide directamente En el consumo Del animal Una vaca Que sienta calor Que se sienta Acalorada Va a disminuir El consumo De materia seca Por lo tanto Va a consumir Menor cantidad De alimento Y su producción Se va a ver afectada También La reproducción Animales que sufren De estrés calórico Le cuesta más preñarse Son animales Que sufren también De más muerte embrionaria Por lo tanto Su reproducción También se ve Comprometida A causa del estrés calórico Igualmente La producción De leche Porque parte De esa energía En vez de producir La leche La utiliza Es precisamente Para disipar el calor Ciertamente Entonces Un animal Al que siente calor La energía Que se está consumiendo En la dieta Y en la ración La utiliza Para tratar De termorregular Su temperatura Con respecto A la temperatura Ambiental Entonces Tiene un gasto Energético Mayor ¿Qué le podemos Entonces Aconsejar A nuestros amigos Ganaderos? Este Para controlar Estrés calórico Bueno Tomen en cuenta Lo que son Modificaciones ambientales Para sus vacas Una ración Una ración Fresca Una ración Que contenga Por lo menos Entre 40 y 50% De humedad Bebederos limpios Todo el tiempo Techos altos De 7 metros De altura Y usar vacas Que se adapten A las condiciones Tropicales Como la raza carora Amigo ganadero No se quede En la época De las cavernas Porque todo avanza Y todo cambia Incorpórese Al mundo De las tecnologías No las tenga No le tenga miedo A la tecnología Pero consulte Al agrotécnico El médico veterinario Y si es egresado De la UCLA Va usted Garantizado Vamos A una pausa Comercial Y regresamos Con más De perfil Agropecuario Ya regresamos Agricultura Ganadería Siembra Cosecha Son labores Necesarias Para el sustento De la vida cotidiana De la mano De Fernando Davis Conoce los detalles Y procesos De los que se dedican Día a día A cultivar Un país Perfil agropecuario Domingo 10 de la mañana Por Televen Tu canal Para llegar a tus manos Y tener el honor De entrar en tu casa Recorremos un largo camino De trabajo Esfuerzo Compromiso Y dedicación Un camino Que garantiza la calidad Y nos permite Ganarnos tu confianza Paso a paso Grano a grano Un camino Que nos llena de orgullo El orgullo De que nos invites A tu mesa Doña Emilia Calidad en familia Un espacio Un espacio al servicio Del agro venezolano Que resalta el esfuerzo De productores Agricultores Y trabajadores En el campo Conducido por Fernando Davis No dejes de conocer Las novedades Y como se siembra El futuro De Venezuela Perfil agropecuario Domingos 10 de la mañana Por Televen Tu canal Veran Tractor Siga apostando Al crecimiento De la producción Nacional En alianza Perfecta Con el Banco Internacional De Desarrollo Te ofrece Un mecanismo De financiamiento Único En todas Su maquinarias Agrícolas Con 30% De inicial Y 24 meses De financiamiento Maquinarias Ideal Para tu producción Forma parte De este programa De financiamiento Ideal Para ti Bien Estamos En la parte Avícolas Y vamos a seguir Conversando Con el ingeniero Diego Cordero Para que nos explique La parte Avícolas De aves Ponedoras Claro Fernando Es necesario Remontarnos Hacia la parte De cría Cría y Levante Donde está La etapa Más crucial De cualquier Explotación Porque ustedes No solamente Están aquí En la parte De producción Sino que también Ustedes ahora Están levantando Su propia gallina Claro Y a esta altura Levantamos animales 100% Montecarmelo Haciendo la aclaratoria Que son compradas Las incubadoras Aquí nacionales Pero las levantamos Nosotros Con nuestros esquemas De vacuna Nuestros esquemas De alimentación Y aprovechando Que nosotros mismos Maquilamos El alimento Y adicionamos Los componentes Que creemos Necesarios Y que ya Probamos Que nos dan Unos resultados Incluso superiores A los de muchas Otras explotaciones Avícolas De la zona ¿Quiere decir Que así van Ustedes más garantizados De esa gallina Ponedora Ustedes mismos Levantándola Porque saben Los requerimientos Y saben también Lo que le han puesto Eso es correcto Hay la seguridad 100% De que los planes De vacuna Que son factores Es un factor Muy importante En este tema Va dado De la mejor manera En su semana Y en la proporción No es correcta De acuerdo A las experiencias Que ya tenemos ¿Cuánto tiempo Dura el levante? 16 semanas Desde que llega Hasta que llega A un kilo 450 gramos Que es el peso Ideal Para pasarlo Aquí a las casetas De producción ¿En ese proceso Levante Le hacen ustedes La parte De vacunación Principal Para tener Un animal De óptima calidad? Claro Hay vacunas Que son Imprescindibles Que si compramos La pollona En otro lado No llevamos La seguridad De que vengan Ese tipo De vacunas Aquí nosotros Garantizamos El 100% Del plan De vacunas El plan sanitario De los animales Pasan Esas semanas De levante Y llegamos A la fase Ya de producción ¿En cuánto tiempo Empiezan ellas A producir Y qué tipo De alimentos Le dan Para no tener Un gallo? Claro No La edad promedio De traslado Hacia la parte De producción Es de 16 semanas Eso puede variar Una o dos semanas Por encima Después que llegan Aquí a las 16 O hasta las 18 semanas Tienen una etapa De aclimatación Donde pueden pasar Dos o tres semanas Hasta ver los primeros huevos Cuando empezamos Con ya la curva De producción Que arranca De 1, 2, 3 Hasta Buscamos a las 24 25 semanas Un 90 91% De producción Ya Con el alimento De ponedora Cuando llegamos Damos un alimento De prepostura Un poquito más fuerte En calcio Este Damos 10 12 días De prepostura Pasamos El alimento De ponedora Y garantizamos Estos altos niveles De producción Claro Primero debimos Haber dicho Que antes De hablar De esta parte Había que hablar De la etapa De la accesia De la preparación Del gallinero Completo La limpieza El acomodo Los remiendos Que hay que hacer Claro Tienes toda la razón El acondicionamiento Previo Para un traslado De un galpón De esto Consta En la limpieza E incluso Mejor dicho La sanitización Buscamos la sanitización De estos galpones Con la ayuda De amonios Cuaternarios O cualquier desinfectante Que encontramos Que encontramos En el mercado Aún viniendo De las gallinas Pollonas De ustedes mismos Le hacen ese proceso Cuando ya sale El animal Empieza el proceso De sanidad ¿Cómo fue que me dijo? Sanitización La sanitización La sanitización Es un término Que Un concepto Que es difícil Alcanzarlo Porque es eliminar El 100% De las bacterias Y todos aquellos Microorganismos Que nos puedan causar Problemas Sin embargo Buscamos eso Son animales Que vienen sanos Pero estas son Instalaciones Prácticamente Al aire libre Que pueden ser Contaminados Por agentes externos Como aves Aves foráneas Aves silvestres Que son Portadoras sanas De diferentes enfermedades Que afectan A la gallina Entonces Con este proceso De limpieza Desinfección Y sanitización Nosotros buscamos Darles las condiciones Óptimas A estos animales Para que se expresen Con su mayor potencial Genético Buscando Mejor rentabilidad En el proceso Así evitan La mortalidad Y en cuanto está ¿Qué porcentaje Manejan ustedes De mortalidad De esta gallina? Claro Con todos los manejos Que hemos hecho Con los esquemas De alimentación De vacunas Sobre todo El trabajo De la mano De los empleados Aquí en Monte Carmelo No pasamos De un 0.20% Semanal En cada galpón Ya de estos De ponedora En la pollita Buscamos que un lote Completo A las 16 semanas No pase O incluso Que no llegue Al 3% En esas 16 semanas No faltará Diego Alguien que me llame Para que le venda huevos Yo no vendo huevos Por favor El teléfono De perfil agropecuario Solamente para reportar La señal Ellos serían Los que venden huevos Pero ustedes ¿Cuál es la Hacia donde está orientada La producción De acá De Monte Carmelo? Ok Este La producción actual Es baja Y solamente Estamos abasteciendo El mercado local Y hasta regional Hay casos puntuales Donde atacamos El área Del centro Del país Pero Por la Poca producción O mejor dicho En porcentaje Es alto Pero en cantidad De huevos Es poco Y no damos Para abastecer Tantas partes Tantos estados Del país Sin embargo El que esté Interesado Se puede acercar Hasta acá Hasta las instalaciones Y este Aquí en el Tocuyo Monte Carmelo Y se estudia La posibilidad De hacerle un despacho A esa persona Interesada Producir Un huevo Indudablemente Una calidad De huevo De esto Es sumamente Costoso Y engorroso Por lo tanto Amerita Que apoyemos A nuestros productores Vamos darle Todo el apoyo A la gente Del campo Que son los que Están construyendo A Venezuela Son los que Están produciendo Para nosotros Estar bien alimentados Una pausa Comercial Y regresamos Con más De perfil Agropecuario Ya regresamos El esfuerzo Y el talento De nuestros productores Es inmenso Por eso Nuestro compromiso De perfil Agropecuario De darle la mano A nuestra gente A los geraderos Héroes de la patria Para tener Animales De esta calidad Por eso Que insistimos En la importancia De la municipalización Del sector Agropecuario Y devolver Nuevamente Al vaso De leche Escolar Como tiene que ser Para garantizar Que nuestros productores Puedan vender La leche Pero mientras tanto Les invitamos A sintonizar Este domingo A perfil Agropecuario Para que vea Todo este trabajo Que hacen Nuestros trabajadores Del campo Venirán Tractor Pone a su disposición Las mejores maquinarias Que usted necesita Para su campo Finca o parcela Ya que son La opción más confiable Y económica De mercado nacional E internacional Con concesionarios Con concesionarios Autorizados A nivel nacional Ofrecemos servicios Preventivos Y correctivos Así como disponibilidad De repuestos Con envío A todo el país Comuníquese con nosotros Para brindarle La atención personalizada Que usted se merece Venirán Tractor Unidos Por la atracción De su tierra En 1995 Agriquimbet Abrió sus puertas Con el principal objetivo De hacer ciencia Para la vida Nos enfocamos En construir Un futuro Para nuestro país Contando con Más de dos décadas De experiencia En cuanto a La nutrición El cuidado El desarrollo Y la salud De los animales Nos caracterizamos Por aportar Soluciones productivas E innovadoras Venezuela es un país De mucha fortaleza De mucho talento Agriquimbet Hacemos ciencia Para la vida Una buena ganadería Tiene que empezar Por una buena Agricultura ¿Por qué? Porque hay que preparar La comida ¿Y cuál es la comida Para el herbívoro? Precisamente Pasto Para hablar de pasto Vamos a conversar Con el ingeniero Agrónomo Julio Briceño Egresado De la UCLA Julio Buenos días Vamos a conversar Sobre la importancia De potrero Manejo Todo lo que tiene Que ver con pasto Buenos días Señor Fernando Bueno Pues si Nos encontramos Acá en la finca Monte Carmelo En el municipio Morander Estado Lara Viendo lo que Actualmente Es el manejo De los pastos En este caso Ellos no pastorean Sino que tienen pastos Para la producción De pacas de hénope Algo bastante importante Porque te permite Conservar los pastos En el tiempo O sea Tú cortas el pasto En el momento Más adecuado A nivel de nutrientes A nivel de producción Y lo puedes almacenar Para dárselo a los animales Pero no coloquemos La carreta Delante de los caballos Porque son primero Los caballos Y después la carreta Hablemos primero De la preparación Del suelo Cómo hay que hablar Del suelo Para tener esta calidad De pasto Bueno Señor Fernando En cuanto a la preparación Del suelo Tenemos que se debe Adecuar el suelo Para que Optimice La producción Y el rendimiento De los pastos Dentro de ello Tenemos Si es por ejemplo Para sembrar pastos Por semillas Necesitamos que el suelo Quede bien acolchado Y bien mullido Para evitar La pérdida de semillas En estos casos Bueno es pasto bermuda Sembrado Asexualmente Quizás no se necesita Tanto la parte De pulverizar el suelo Sino más bien Nivelación Especialmente en estos casos Ya que es para cortar Ya que es para regar Por melga Entonces necesitamos Más que todo Nivelación Y que se permita Una buena expansión Del pasto ¿En qué momento Hay que hacer El análisis del suelo? Cuando usted Después de lo que me está hablando O antes De la preparación Del suelo Pues lo ideal Es hacerlo Antes Para que ya tengamos Un perfil claro De lo que De lo que vamos a tener O de los De los fertilientes Que ya vamos a usar Luego de preparar Y luego de cenar ¿Qué es lo que tiene el suelo? ¿Qué es lo que le falta? ¿Y qué es lo que le sobra? Exactamente Necesitamos Es muy importante Eso porque Mediante el análisis Del suelo Podemos Ver Podemos ver claramente ¿Qué tiene el suelo? ¿Qué le sobra? ¿Y qué le falta? Y en base a eso Se puede hacer Un plan de fertilización Adecuado Exactamente Las necesidades Del pasto Que tenemos Bien sea bermuda Bien sea estrella Bien sea el pasto Que tengamos Y en base a eso Podemos aplicar Las cantidades adecuadas De fertilizantes Bien sea orgánico O bien sea mineral La gente Acostumbra A trabajar solamente Con uria No vamos a echarle uria Uria burriada Como se dice Porque es Nitrógeno homoníacal Eso de uria burriada Lo utiliza mucho Gregorio Pero es nitrógeno homoníacal Y el nitrógeno homoníacal Tiene que desdoblarse En nitrato O nitrito Para que lo pueda asimilar La planta O en este caso El pasto Entonces precisamente Hay que hablar De mezcla de fertilizantes Porque una fertilización No es solamente NPK Sino que son 17 elementos químicos Que componen Una nutrición vegetal La falta De alguno De esos elementos Puede producir Una deficiencia O Que haya Demasía Puede producir Una toxicidad Por eso La importancia Del análisis De suelo Que le diga Exactamente Que es lo que necesita Y hoy Como no hay Los fertilizantes Por la situación Que estamos viviendo Bueno Hay que acudir A los fertilizantes Orgánicos Como es el uso De la lombricultura No sé si estoy en lo correcto No pues tiene toda la razón Señor Fernando En estos momentos Donde la fertilización Se ha puesto Bastante complicada No podemos darnos El lujo De aplicar Cualquier tipo De fertilizante A cualquier cantidad Como quizás Se hacía antes Necesitamos tener Exactamente El perfil De cada uno De los nutrientes En el suelo Para poder aplicar Ese nutriente En la cantidad Exacta Sin sobrepasarnos Porque puedes crear Una toxicidad O puedes crear Inclusive Formación de compuestos Que no son adecuados Para las plantas Y tampoco Por debajo Porque ya que Generarías Una deficiencia En cuanto A los fertilizantes Orgánicos Son una muy buena Arma Tanto foliares Como fertilizantes Sólidos Para suplir Las necesidades Del suelo Y no solamente La parte química Sino que también Te aporta Mejoras de estructura Aireación Penetración De agua En el suelo Penetración De las raíces Todo eso Se conjuga Para que los pastos Cualquier cultivo Te dé Un rendimiento Óptimo Y adecuado En una finca ganadera Como la esta De Monte Carmelo Precisamente Se puede desarrollar La lombricultura Con la bosta De la vaca Como también La bosta Lo de chivo El excremento De ovejo Y también Utilizando Los desperdicios De la parte avícola La cáscara Los huevos Que salen dañados Y eso Lo puede Tener Una lombricultura Extraordinaria Así es Eso Esa es una Muy buena opción Las lombrices Te la puedes alimentar Con cualquiera De esos estiércoles Es la mejor Obrera que tenemos Sin pagarles Exactamente Ellas te dan A producir Un humus líquido Para aplicar Vida foliar De excelente calidad Así como Un humus sólido Que también Tiene una calidad Excelente Para aplicar A los suelos Especialmente En la preparación También podemos Aplicar Con una ventaja De que ese humus sólido Puede venir Con algunos huevitos De lombriz Se desarrollan Y cumple la otra función Que es la De penetración Del suelo Lo que permitiría Una aireación De ese suelo También Perfecto Exactamente Yo no soy agrónomo Pero ahí le meto A la cosa Los canales Que va dejando La lombriz Permiten Que por allí O sea Por donde la lombriz Se mueve Esos son unos Pequeños canales Que por ahí Permiten Que pase el agua Y aparte del agua Pase el aire Lo que da el oxígeno Para que las raíces Lo aprovechen Y agarren O aprovechen Mejor los nutrientes Del suelo También la aplicación De estiércoles No solamente Va dirigida A la lombricultura Sino que también Puede ir dirigida Al suelo Pasando por un proceso De compostaje De aproximadamente Un mes Dos meses O inclusive Se han hecho Experimentos Donde se aplica El estiércol Solo El estiércol Casi que fresco Y también Te da buenos resultados El caso aquí En Montecarmelo Que hacen montones Y alrededor De ese montón Oye La coloración Del pasto Es diferente Al resto O sea Eso es porque Creo que es el nitrógeno Que va bajando Y le agarra Las primeras orillas Claro Exactamente Recuerda En este caso Es con el estiércol De las gallinas Recordemos que las aves Las gallinas Exactamente Las aves tienen Un sistema digestivo Un poco diferente Ellas producen Ácido úrico Directamente Lo que al caer al suelo Se desdobla con el agua Y se convierte en uria Es una fuente de uria Bastante barata Para los productores Así que Bueno Y no es la uria gallina Y no es la uria Que te acidifica el suelo Tan rápidamente Como el estiércol Por eso Bueno Pues acá Como lo dice el señor Fernando Vemos que Hay montones de estiércol Donde alrededor Operativamente Hubo un problema Para distribuirlo Y se quedó un montón Y en las orillas Se ve como Como cambia La coloración del pasto Una tonalidad Mucho más verde Eso es señal De que hay más nitrógeno El pasto ya no está tan El pasto no se vea Tan amarillo Como en otros sitios Ahora La parte De corte Y cuanto es el tiempo Que se tiene que tener Oriando al pasto Bueno En este caso Se está dejando La finca Aproximadamente 32 35 días Entre cortes Lo dejamos Cerca de Uno Se corta hoy en la mañana Y si hace un buen sol Se recoge al día siguiente Eso también viene dado Aparte del sol Viene también dado Por la maquinaria De corte que se usa En este caso Es una cortadora La cual es cortadora Y acondicionadora A la vez Ella detrás de la cuchilla Tiene unos pequeños martillos Que rompen la cutícula Superior de las hojas Y de los tallos del pasto Para que liberen La humedad Más rápidamente Lo que hace Que se seque Más rápidamente Pasa por un proceso De rastrillado Como dicen O de hilerado Donde se expande Se expande El pasto Luego al día siguiente Se formen hileras Y se empaca Con la empacadora Volviendo atrás A la parte De la lombriz También Es que Ella Le produce La flora Bacteriana No la flora Bacteriana No sé Que usted Dígame La parte técnica La parte de las bacterias Al suelo De manera que Descomponga Los elementos químicos Y sea asimilable Por el animal Claro La aplicación Del humus De lombriz Y de cualquier otra Materia orgánica Nos da Ese plus De materia orgánica En el suelo Lo cual es bastante Importante Para Porque Como te digo Hay en el pasto Y todas las Y todas las gramíneas Dependen exclusivamente De microorganismos De micorrisas En una simbiosis Con micorrisas Para poder aprovechar Los nutrientes Mientras más materia orgánica Tenga controladamente Pues a la planta Se le hace más fácil Absorber los nutrientes Y se convierte En una bacteria Interesante Que lo puede asimilar Mejor la vaca O el toro O sea el animal Y en ese estómago Ideal que tiene el animal Que son cuatro Pues descomponen más Ese pasto Y se rendiría Mucho más Sería más productivo Lo convierte En este caso En un forraje De altísima calidad Más fácil Digerible Para los animales De mejor De mejor calidad Nutricional Mejores valores De proteína Un poco más de energía Le baja un poco La fibra Y pues en eso Es lo que tenemos Que apuntar ahora En estos momentos Donde tenemos que hacer La comida En la propia finca Tenemos que hacer Forraje de calidad Para no depender De alimentos concentrados O depender En la menor cantidad Posible de alimentos Concentrados Amigo ganadero No se quede Solamente En ser ganadero La mejor genética Es la que entra Por la boca Y que es lo que Entra por la boca Comida Entonces Dedíquese Un poco más A la agricultura Para obtener Forraje De buena calidad Vamos a ver Los mejores comerciales Del agro En perfil agropecuario Y regresamos Con más De perfil agropecuario Ya regresamos En 1995 Agriquimbet Abrió sus puertas Con el principal objetivo De hacer ciencia Para la vida Nos enfocamos En construir Un futuro Para nuestro país Contando Con más de dos décadas De experiencia En cuanto a la nutrición El cuidado El desarrollo Y la salud De los animales Nos caracterizamos Por aportar Soluciones productivas E innovadoras Venezuela es un país De mucha fortaleza De mucho talento Agriquimbet Hacemos ciencia Para la vida Un espacio Al servicio Del agrovenezolano Que resalta El esfuerzo De productores Agricultores Y trabajadores En el campo Conducido por Fernando Davis No dejes de conocer Las novedades Y como se siembra El futuro De Venezuela Perfil agropecuario Domingos 10 de la mañana Por Televen Tu canal En media entrega Sabemos que la salud De tus animales Es lo más importante Es por eso Que te ofrecemos Un amplio stock De productos veterinarios Para que tus animales Se mantengan sanos Y puedan alcanzar Niveles óptimos De productividad Desde multivitamínicos Y minerales Antibióticos Desparasitantes Baños contra ectoparásicos Y productos Para mascotas Comuníquete con nosotros Y forma parte De nuestros aliados Comerciales A nivel nacional Bien, vamos a conversar Ahora con el amigo Gregorio Barrio Después que vimos Esta buena explicación Que el amigo Julio Nos dio Sobre la parte De potrero De manejo Y de pasto Pero la parte Nutricional Juega un papel Importante En la ganadería Bovina Para tener Una buena productividad Pero buenos días Gregorio Muy buenos días Fernando Y bueno Saludos Y los buenos días También para todo El público en general Nos encontramos acá En la hacienda Monte Carmelo En un sistema De producción Que tiene algunas Características Bien importantes La primera característica Es que es un sistema De producción Diversificado Donde adicionalmente A la ganadería Pues se explota La producción Avícola Bovina Caprina Y de alguna manera Pastos y forraje Nos encontramos En este momento En los galpones De alimentación De las vacas De producción Son animales Mestizos Carora Con halting Ok Que se encuentran En un régimen De estabilación total Cuando Estos sistemas De estabilación total Nos obligan A hacer Planes de alimentación Muy meticulosos Como ya lo mencionaba El ingeniero Julio Griseño Momentos atrás Aquí se trabaja Muy bien El tema De los pastos Y forrajes Se procura Que las vacas Tengan una dieta Bien balanceada Eso forma parte Del éxito De buena medida No solamente Para la producción De leche Sino también Unos aspectos importantes Como fertilidad Y mantenimiento De la producción Una de las cosas Importantes En este En este centro Es que La parte alimenticia Ellos no usan La dieta principal Del animal En alimento Sino Una solamente Una sola parte Cuando está en ordeño El alimento Concentrado Sino Y todo lo enfoca En función Del forraje Que es importante Exacto El sistema De alimentación De Monte Carmelo Se basa en Suplementación Al momento Del ordeño Las vacas Reciben 6 kilogramos Aproximadamente De alimento Vaca a día 3 kilogramos En el ordeño De la mañana Y 3 kilogramos En el ordeño De la tarde Eso equivale Más o menos A 5.4 kilogramos De materia seca Haciendo alusión Que una vaca lechera De estas características Debe estar consumiendo Cerca de los 16 O 17 kilos De materia seca Por día Por tanto Me quedan Aproximadamente 11.5 kilos De materia seca Que se distribuyen Principalmente En el forraje Fernando Es decir En heno de bermuda De excelente calidad Un material cortado En el momento idóneo Donde se mantiene La relación Hoja-tallo Donde la La gramínea forrajera Tiene la parte nutritiva En su máximo esplendor Que es la parte De follaje Es decir Las hojas Donde se almacenan La mayor cantidad De nutrientes Y adicionalmente A eso Tenemos que mencionar Que existen Algunos manejos Muy importantes Que queremos destacar acá Como el manejo De la vaca preparto Recordemos que existe Un periodo Que se llama Periodo de transición Tres semanas antes Y tres semanas Después del parto Dentro del cual El animal Sufre por procesos Fisiológicos Muy fuertes Y entonces En ese periodo Preparto Yo debo preparar A la vaca Para esa nueva lactancia ¿Cómo la preparo? En los 30 días Antes del parto La someto A una dieta Preparto Y esa dieta Preparto Es muy similar A lo que yo le voy a dar Al animal En el momento De la lactancia Para que la flora Ruminal Se adecue Y entonces Yo no pierda días En adecuaciones De la flora ruminal Adecuándome a la nueva O ajustándome a la nueva dieta Eso de la flora ruminal Es muy importante Porque ya con Julio Hablábamos de la importancia De las bacterias En el suelo Para descomponer Los elementos químicos Que componen Una nutrición vegetal Y la parte ruminal La bacteria juega Un papel importante Para descomponer Todo el alimento Este, claro Dentro del rumen Existen además De bacterias Hongos y protozoarios Las bacterias son En gran medida Las responsables Por degradar Tanto los carbohidratos No fibra Que se encuentran En el alimento Concentrado En los cereales Y los carbohidratos Estructurales Que se encuentran En los forrajes Que nosotros le damos A estos animales Entonces Si nosotros no cumplimos Con la dieta Preparto Debo Entonces El animal debe pasar Por esos cambios Al momento de la lactancia Y entonces Las adecuaciones De tipo metabólica Y ruminales Son más lentas Y yo pierdo dinero Podemos hacer formulaciones Para cada grupo de vacas Es decir Puedo formularme Alimento preparto Puedo formularme Alimento para vacas De alta producción Puedo formularme Alimento para vacas De media y baja Y para animales En crecimiento Es decir Novillas de reemplazo Principalmente Conociendo la calidad Porque tendríamos Las materias primas acá Y yo sé De primera mano Cuál es El contenido nutricional Y la calidad De la materia prima Que le doy en el alimento A mis animales Eso es fundamental ¿Y cuál es el requerimiento Que el animal necesita? Sí, sí Cómo no Y otra cosa Que tenemos que hacer mención Es que los altos niveles De productividad Que se alcanzan En esta zona Fíjense que aquí Las producciones de leche Por hectárea Están alrededor De los 13.500 Hasta los 15.000 litros Por hectárea A año Eso supera En 10 veces La media nacional Eso es un dato Bien importante Esta zona Que se caracteriza Por tener unas condiciones De clima muy favorables Con un índice de temperatura Humedad bajo Porque aunque las temperaturas Alcanzan los 30 32 grados La humedad relativa Se mantiene por debajo De 56, 58 Lo que le permite A las vacas Consumir grandes cantidades De materia seca Y expresar Todo ese potencial genético Que tienen acá En la hacienda De Montecarmelo Gregorio Vamos a hablar De la parte nutricional De gallina ponedora Si Fernando Muchísimas gracias Efectivamente Nos encontramos En el área avícola De Montecarmelo Donde ya habíamos comentado Que es un proyecto Integral Y el cual La empresa Nutrición Rico Y Asesores Se siente muy orgulloso Porque este es un proyecto Que nosotros Lo empujamos Desde el inicio Es decir Nosotros ayudamos Con la elaboración Del proyecto Inicial Hasta que se consolidó Tal como lo estamos Viendo hoy en día Si efectivamente Entonces decíamos Cuando nos concentramos En nutrición avícola Tenemos que tomar Varios aspectos en cuenta Uno es que Para que los animales Nos den los resultados Técnicos positivos Desde el punto de vista Económico y productivo Nosotros tenemos que Inicialmente Concentrarnos en la crianza Y levante las pollonas Hacer un alimento Concentrado Con la concentración De nutrientes específicos Para esa etapa Donde no debemos Descuidar El aspecto energético Que es el nutriente Que limita para El crecimiento Y la posterior El ciclo de postura Y desde la semana 18, 17, 19 Según el peso del ave Y la línea Con la cual estemos trabajando Su incorporación Al proceso productivo Una vez que el ave Ingresa a postura Entonces debemos Ir formulando Según la disponibilidad De materia prima El alimento Concentrado En este caso Podemos observar El alimento Que se les da acá El cual es Hecho en una planta Que se maquila O sea se maquila Se alquila el servicio Y tenemos Y vemos las características Del alimento Concentrado Como las aves Son muy visuales Para comer Se hace un tamaño De partícula grande Ok Eso estimula el consumo Lo otro es que son Materias primas De muy buena calidad Estamos hablando De maíz Maíz amarillo Debe ser amarillo Por un tema Del pigmento Santófila Que después repercute En el color De la yema Del huevo Tenemos carbonato De calcio Fino y grueso Lo cual es muy importante Para el grosor De la cáscara Lo que repercute En calidad Esos son los puntos Negros Que es como una piedra Que permite Hacer la digestión En el buche De la gallina Es correcto El carbonato grueso Se disuelve lentamente Y está disponible Durante las horas De la noche Que es cuando Tiene el proceso De formación Más importante En el huevo Dentro del ave Ok Adicionalmente a eso Tiene una fuente De proteína Que es la soya Y otros elementos Como afrechillo De trigo Harina de arroz Y bueno Y los microelementos Que se utilizan Y una fuente De ácidos grasos Que son en este caso Esenciales Porque eso influye En el tamaño Del huevo Y en el pico De postura De los animales Otra de las cosas Importantes Que aquí Se utiliza La parte nutricional Es precisamente La parte del agua El suministro El agua permanente De manera que ayude Cuando están comiendo El animal Tener el agua Pero que no vaya A encharcar Claro El agua El agua es un elemento De hecho uno de los nutrientes Más importantes Y adicionalmente De ser un agua limpia Fresca Y adicionalmente Eso se hace En análisis rutinario Para garantizar Que no existan Desbalances En la cantidad De sólidos Y microelementos Que tiene el agua Y el pH Y el pH exactamente Entonces Si nosotros cumplimos Con las normas básicas De nutrición Estamos garantizando Que nuestras aves Alcancen pico de postura Muy rápido Mantengan la postura Durante las semanas De producción Y entonces El negocio Se convierte En un negocio Muy rentable No olvidemos Que ellos son Animales muy eficientes Cada huevo Presa aproximadamente 60 gramos Y se necesitan 6 gramos De proteína Y como 2,5 gramos De calcio Por cada huevo Es decir La demanda metabólica Para la producción De un huevo Por parte de estas aves Es sumamente alta Entonces tenemos Tenemos que hacer alimentos Que concentren Todos estos nutrientes Para tener una producción Sólida Y sostenible En el tiempo Rápidamente Nutrición Rico Y Asesores Está en disponibilidad De asesorar Cualquier proyecto Cualquier productor Que a ustedes Les pueden llamar Claro Nosotros desde Nutrición Rico Y Asesores Tenemos especialistas En el área avícola Para la parte de nutrición Proyectos No solamente Proyectos grandes Como estos Le hacemos un llamado A medianos Y pequeños productores No importa el tamaño De su proyecto Nosotros estamos Para orientarlo Bien sea con materias Primas convencionales O con materias Primas tradicionales Para dar respuesta A la situación del país Así hemos llegado A la parte final De su programa Perfil agropecuario Yo no me canso Amigo productor De manifestar Mi solidaridad Con la gente Del campo Con esos Que doblan su espalda Y riegan la tierra Con el sudor de su frente Para que nosotros Los citaínos Tengamos que comer Hacia ellos Va todo nuestro empeño Toda nuestra ayuda Para que el productor Para que el hombre Del campo El campesino El trabajador El empresario Se pueda sentir A gusto Y eso es lo que hacemos Un programa independiente Un programa De opinión Aquí no hacemos Proselitismo político Ni estamos Con una cartilla Para decirle Un aspecto Ideológico Que pueda Interesarle No, no Eso no nos interesa A nosotros Lo que nos interesa Es la producción La productividad Y que en Venezuela Se puede vivir En paz Y tranquilidad Apoyemos A nuestra gente Del campo Y lo esperamos A una nueva edición De su programa Perfil agropecuario El único Y auténtico Programa de opinión Agropecuaria Al servicio Del campo Buenos días Y hasta la próxima semana ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!